Vamos a almorzar unas picaditas prietas Mira O moradas como quieras Son moradas o prietas Prietas Moradas Prietas Y mi agüita de Vamos a cenar aquí con la kika Unos tacos de carnitas ¿Te gustan? ¿Te los preparas bien? ¿De qué lado? ¿De Jamaica? Ajá ¿Dónde está el pador? ¿Dónde está la pared? Es mi güey, por el teléfono ¿Qué menea le puedo? Carne de Huele bien ¿Y acá? A ver tú señora Tortas de arroz con Queso Solo con perlitas las encuentras Picaditas ¿Gustas? Agua de limón Miren nomás lo que nos hizo las Perluques Fue algo Especial para nosotros nomás Porque eso no está vendiendo Aquí está alma con nosotros ¿Te gustan? Esta salsa Está sabrosísima Esta salsa Es un agua De Jamaica Vamos a almorzar ¿Te gustan? Puerquito en verde Con frijoles machos Pápalo Tortillitas De maíz De temporada Y de postre Una islamita Una islamita Mira gordo lo que está echando tu abuela Lleva cuatro con esas ¿Cómo te vas a hacer tan chismoso? No te vas a tragar a muchos Para tragar a mi cuatro ¿Cuántos llevas puedes? Tú crees Tú cállate luces Yo ya sé mi business con ellas Las cosas Tú estás sacándote a ti Tú cállate Mándale salud Te voy a mandar Cállate Te voy a mandar Mándale salud Mándale salud a tu guacha Ahora te da pena Era nomás gordo Vamos a almorzar Un pollito de rancho Dicen Me gusta Con un agua de guayaba La cuchara Vamos a echar un pichoncito en rojo Me gusta Tortillitas Era pápalo De temporada Con Manuel Con el pichoncito Con el pichoncito Dice el perro del seis Ni aprieta No te voy a poner un peñal No, no fue chivo Porque le se siente la cara A mí no me gusta Súbelo La chiva La chiva Esta pata Will Esta panzona Ya parió Porque esa van a querer comer Cuando tú no tienes ganas De comértela ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Si no te voy a poner un peñal No te voy a poner un peñal No te voy a poner un peñal Que sientas en más De tus sueños No te voy a poner el peñal No te voy a poner un peñal Chilate Van a querer chilate Espumocito Aquí con Doña Irma Barato ¡Gracias! 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 ¿Cómo ven? ¡Frito! Hoy es lunes Mira Un chile seco ¿Con tomatitos o no con tomatitos? Ya sabes, como dices Y acá va a haber Un picadillo de arroz Mira Esto mismo Aquí con almuerzos perluquis ¿Quién dejó? ¿Paula? ¿Paula? ¿No me dijiste que tanto? Yo voy por ello Así no vamos a dar gaso Albergazo dice Un chepo Un chepo Un chepo Mira Vamos a almorzar unas picaditas prietas Mira O moradas, como quieran ¿Son moradas o prietas? Pau ¿Prietas? ¿Prietas? ¿Moradas? ¡Prietas! ¡Prietas! Con mi aguita de...